Buenas a todos, vamos a hacer un vídeo cortito porque, bueno, ha sacado Helelustin17 una preview que vamos a comentar ahora, va a ser la primera vez que lo he visto, solo he visto 5 segundos y ya he encontrado un fallo, y que es un trailer sobre la U15, que viene, bueno, pues sabréis que viene con unos cambios en el cual se va a hacer algo muy bueno para el juego, para la gente que le gusta la seriedad y la simulación, viene algo súper bueno que es que van a hacer partidas más cortas con menos gente, más arcadizados, vamos, básicamente. Pero bueno, vamos a ver el vídeo, vamos a comentar según vayamos viendo, a ver qué es lo que nos chirría, qué es lo que no, es uno bastante corto, creo que es bastante corto, pero bueno, vamos a ver primero el anuncio y luego veremos el vídeo. Bueno, dice, estamos a punto de embarcarnos en la gran cruzada en la que hemos estado trabajando estos meses juntos en el 79 aniversario del día D, hoy es el 79 aniversario del día D, pues si no lo sabías, tenemos el honor y la devoción del servicio, vale, vamos, bueno, podrás ver el trailer, la revelación del trailer oficial el día 11 de junio a la, bueno, diferente hora, qué será tal, bueno, vamos a ver el vídeo, aquí se supone que es un resumen de lo que vamos a ver, del día del 79 aniversario, el día D, remarcan mucho lo del día D, y nada más comenzar podemos ver que son 12 segundos, es muy muy corto, pero vamos a ver lo que dicen, lo que hacen y lo que prometen, vamos allá. ¡La explosión! ¡Bum! Vale, está guapa la cinemática, antes de nada, este señor es un poco mayor quizás, pero bueno. Si esto es el día D, el día D, saltaron de madrugada, pero bueno, sigamos. ¡Hostia! ¡Qué rápido! No, no. No puede ser verdad. ¿Esto es el vídeo? Este es el preview del vídeo. ¡Hostia puta, tío! Cada vez se lo curran menos, macho. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí, señores. Este es el preview del vídeo. Vamos a ver, cuando se hace un preview... Esto es alucinante, ¿eh? Cada vez hacen las cosas mejor. Cuando tú haces un vídeo, ¿vale? Lo que tratas con un trailer es enganchar a la persona, es crearle un hype para que esta persona se mantenga hasta el 11 de junio, que es bastante lejano, quiero decir. Cuando se hace un preview de este tipo, es para sacarlo en un par de días, no en cuatro, ni en cinco, ni en una semana. Es al día siguiente, ese mismo día, como muchos días, no tantos días. Y Solé, pues bueno, pues crear ese hype. Esto, vamos a ver. Analicemos el vídeo. Hasta aquí... Bueno, no lo estáis viendo, perdón. Hasta aquí es una explosión. Un segundo. ¡Humo! Y aquí termina el trailer. Son cuatro segundos de trailer. El resto... Esto... Los ocho segundos restantes... Es esto. Señores de Team17. ¿Qué cojones estáis haciendo, tío? Bueno, vamos a comentar una cosilla. Vamos a especular porque esto no da... Es la polla, tío. Bueno, especulemos. Esto es la presentación del ataque a Becuma, no. Se supone que es, pues, unos escenarios que van a ser más pequeños, con menos tiempo, menos personas, que creo que es solo un punto a debatir. Muy arcade, muy para atraer, pues, arcade y para que juegues una partida en 10, 15 minutos. No sé el contexto del vídeo, porque evidentemente no deja ver nada, pero históricamente, si es lo que quieren promocionar, no, quiero decir, no casa, ¿vale? ¿Por qué no casa? Porque básicamente Becuma no fue un ataque de la 101 a la mañana del día D. Cuando esa artillería estaba atacando a los soldados que estaban desembarcando, la 101, en concreto el capitán Winters, atacó, no sé si habéis visto hermanos de sangre, pero bueno, atacó esa hilera de artillería. Este ataque fue muy heroico y a día de hoy se sigue estudiando como ejemplo de un asalto a un puesto de artillería, hoy en día, ¿eh? Pero es que el despliegue de día no tiene sentido. Solamente recuerdo un despliegue de día con planeadores por el lado liado y fue en el Market Garden. En el día D, planeadores de la 101 no había porque desplegaron por la noche. Entonces, no entiendo muy bien el contexto. Otra cosa que se está barjando por muchas personas es que dicen que esto quiere decir que ahora los despliegues, unos despliegues, no se sabe muy bien en qué modo de... Pero bueno, la gente está como ahí divagando sobre lo que puede ser. Dice que esto quiere decir que ahora vamos a desplegar en paracaídas. Me encantaría ver a gente vestida del segundo de Ranger lanzándose en paracaídas o un tanquista lanzándose en paracaídas. O sea, no le encuentro mucho sentido a esto, pero si es que van a meter el despliegue por paracaídas, mola, porque mola. Pero nadie lo ha pedido ni es necesario ahora mismo. Creo que hay muchísimas necesidades más grandes ahora mismo en el juego que eso. Es que esto es una cagada. O sea, quiero decir, esto es una cagada porque este trailer no enseña nada. No nos está enseñando absolutamente nada. Hay que decir, ¡guau, qué guapo! ¡Madre mía, el 11 de hoy a ver el resto! No, es que el día 11 se va a ver todo. Todo. Porque aquí te han enseñado cuatro segundos que es un avión. Y ya está. La mitad de ello está en desenfoque de movimiento y poco más. O sea, quiero decir, no tiene mucho misterio. No es la hostia la animación tampoco. O sea, no sé. Pero bueno, esto quería decir. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que van a meter el despliegue o no? También me gustaría saber vuestra opinión, porque no hemos hablado mucho de ello, sobre si va a haber despliegue con paracaídas o no, si esto os mola, si esto... Y también saber si ese modo nuevo de juego a vosotros os atrae o veis que es un paso más hacia el arcade y lo rechazáis, tanto en consola como en PC. Me gustaría saber vuestro opinión. Y nada, siento mucho no sacar más jugo de esta mierda que han hecho, pero es que tenía muchas ganas de poder hablar sobre lo del paracaidista, pero es que no me esperaba un trailer de cuatro segundos. Pensé, pensaba que estaba bugueado o algo, pero no, es que lo he visto mil veces y está bugueado, o sea, no está bugueado, no sé. Pues eso, señores. Un abrazo. Y aquí ahora mismo han salido unos vídeos para que tú los veas y todo lo que tú quieres, porque esto, en fin. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.